Hola, muy buenas, soy Jack de Ripper y hoy os voy a hablar, sin el gorro del maestro, os voy a hablar desde, os voy a hablar sobre la seriedad. Hay que ser muy serio. Nunca, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, te tienes que tomar la vida con humor. Lo que tienes que hacer es autoproclamarte algo, por ejemplo, o tomarte las cosas con humor. Las amenazas con humor, perdón, estoy hablando al revés, perdón. Esto es algo muy serio, no me puedo equivocar nunca, porque claro, siempre tengo que dar la imagen de perfecto, de alguien perfecto, que no tiene defectos. Como veis, podéis observar, este vídeo no va de, hay que ser muy serio, ¿a que sí? A ver, no tienes que dar, creo que no tienes que dar siempre la imagen de un tío serio, soy perfecto, nunca salgo en pijama, nunca no estoy en pijama, claro, duermo en ropa cara y todo, no te jodas bien. Pues no, pues hay que dar una imagen de lo que eres realmente, ¿no? Luego vas mejorando las cosas y tal. Eso sí, siempre puede venir el típico fantasmilla que te amenaza y te dice, tío, te voy a romper la cara, te voy a romper la cara, ya, porque hemos creado el mayor proyecto. Eso sí, lleva dos semanas y solo lleva un post escrito. Y ese post ya se había escrito hace ocho meses, o sea que es un copy-paste, copy-paste. Os voy a decir lo que sois sin cosa ofrenda, sois unos, se ha oído lo que he dicho, o con la imagen bastaba, porque como sois cortitos que no tenéis, y por supuesto tampoco tenéis estudios, digo estudios por si, mira, cojo el gorro, eh, eh, cojo el gorro. Bueno, que hay que tomarse las cosas como humor, pendejos. Aquí no ven las cosas, pendejos, la seriedad no va. Lo que quiero decir es que no tienes que dar siempre la imagen de perfecto, de no tengo emociones, soy la hostia, nunca lloro, no. Tú eres humano, no eres como esos cíles del superproyecto, que vamos a hacer un proyecto moral, pero le pongo, un proyecto moral, super moral, pero le pongo los cuernos a mi novia que te cagas. Y tengo un trabajo superhumilde defendiendo algo que, que me de España no quiere pero bueno, de guau, porque se va a cabrear y luego me va a pegar. A ver, ya no me acuerdo qué quería decir, porque estoy haciendo aquí. Así que si quieres crear un proyecto, puto gorro de maestro, se me ha puesto solo ahí, yo no lo he puesto. Si quieres crear un proyecto, si quieres crear un proyecto, hay que haber financiación, siempre. Que crees en el gratuito es la mayor gilipoller que he oído en mi vida. Mientras algunos maestros se gastan la pasta en ropa cara, en ese puto, para qué mentir, si se van de puta seguro. Mientras algunos maestros se gastan dinero y dinero despifarrando en tonterías, yo me lo hago hasta en la web. Que si cámara de vídeo, que si portátil nuevo, que si tal, que si nuevo diseño para web, plantilla. Una web requiere muchísima inversión. Y si lo haces gratuito, ¿cómo coño vas a llegar al mismo nivel que yo? Si yo estoy invirtiendo constantemente en mejorarla, y tú no tienes un euro. Bueno, la cuestión de gratuito es totalmente gilipollas. ¿Gratuito qué significa? Es como si Stephen King dijera, no, no, no quiero que me paguéis por mi trabajo. No, yo escribo solo y ya me mantendré currando mientras, no sé, de putilla por un bar. Si quieres hacer algo gratuito, yo lo respeto tonalmente, pero si quieres hacer algo serio, siempre hace falta una inversión. Tienes que sacar dinero de lo que haces, para poder invertir y hacerlo mejor, mejor, mejor. Las grandes empresas no han empezado así. Empezan de cero y van aumentando. Aunque siempre hay los típicos fantasmas que han intentado hacer algo con dinero, no han podido, y entonces te acusan a ti. Eso sí, ellos son súper morales, no son ningún cerdos, porque claro, ellos les meten los cuernos a sus novias por un tubo y dicen que van a hacer un proyecto súper moral y van de morales y tal. Bueno, después de descojonarme de ellos en su cara, me despido y que a partir de ahora va a haber vídeos de muchísima más calidad. A lo mejor sin tantas tonterías, un día se me va la pinza y para demostrar que hay humor, pues, me pongo un gorrito así. ¿Qué quería decir con este vídeo? Quiero decir, como siempre digo, que soy un tío normal, soy un tío igual que tú, que tengo una que no sé qué autoayuda, que no te inventes tonterías, que soy un tío igual que tú. No te pretendo dar la imagen perfecta, no te pretendo dar la imagen, puto gorro, no te pretendo dar la imagen de un gurú. ¿Por qué no? Porque no soy ningún gurú. Soy un tío de lo más normalito. Soy cualquier tío. Cualquier tío que te encuentres por la calle puede ser yo, tú puedes ser él. No tiene, si ves a Antonio Robbins, un Nicolás, no tiene que ser una persona. Es un tío normal que va en pijama en su casa, que se pone mascaretas, que hace río de los amigos, que de vez en cuando hace el payaso y en definitiva, pues ese soy yo, un tío normal que se pone el gorro de maestro, pero te dejo a ti juzgarlo todo. Tengo algunos vídeos grabados anteriores de explicaciones, pero a partir de ahora comprados esta webcam que además me ha costado cara solo para vosotros, para hacer vídeos de YouTube totalmente súper profesionales y con una calidad excelente. Si quiero poner gorritos y tonterías tengo que poner peor calidad, pero mirad que aún así se ve muy, muy bien. Con la mejor calidad se verá que te cagas. Así que próximamente nos vemos y no seas serio y tómate las cosas con humor. Mensaje para las fantasmillas. ¿Soy son os?